¿Por qué hiciste eso, lo que te llamó a fingir? Ya, para empezar, quiero felicitar el trabajo de la policía y antes que nada quiero pedir disculpas públicas porque creo que ha sido una mala estrategia de marketing. Bueno, yo al igual que mis colegas, estoy empezando, bueno, ya empecé hace 7 años, pero estoy con los medios de comunicación, estoy haciendo radio, y de alguna forma para causar impacto, sensacionalismo, pues, había preparado esta estrategia y de hecho, no es que estos días me he perdido, estaba trabajando durísimo, les puedo mostrar la producción que he estado haciendo y ya muy pronto va a salir una radio, pero de hecho, justo hoy me llamó mi director y me canceló nomás, entonces, es como que me ha salido mal la estrategia, se podría decir, pero más allá de todo, creo que el trabajo es indudable de la policía. Yo criticaba desde mi casa y decía, no, que no hace nada, pero se han contactado con todos los que tenía que ser y pues, creo que eso es aplausible, ¿verdad? ¿Tú querías darte a conocer, fingiendo, en tu profesión? De repente llegar a más gente, porque de alguna forma hay gente que sí, tengo, no por nada se ha hecho viral, considero, porque, de hecho, ¿no? Yo, anoche, a las 11 de la noche, eso subió la imagen y hasta esta mañana, pucha, ya había tenido más compartidas y digo, ¿qué he hecho? Pero no parece una culpa para la policía, tal vez, haber hecho esta situación. Considero de que sí está mal, como le digo, quizás he tenido un mal asesoramiento por esa parte, de hecho, lo he hecho como que muy rebeldemente, sí, voy a hacer esto y a ver qué es lo que ocasiona, pero también viendo de que he desaparecido, y eso quiero aclarar, he desaparecido de los medios, porque he hecho siete años radio y este último año televisión seguidos, sin pausa alguna, entonces, este pequeño lapso que he descansado es como que me he desaparecido de los medios y va a volver a aparecer en nuestro medio. ¿Pero crees que jugar con la sensibilidad de personas desaparecidas sin irla atrás y atrás porque otro día es un chiste o ganar protagonismo? En este caso, ahí está claro, creo que solamente era cuestión de leer bien la publicación, y eso creo que es como reflexión para todos los comunicadores de que no vemos bien las fuentes, y eso mismo he visto mis mismos compañeros de comunicación, que no han verificado bien las fuentes y no han analizado el texto, porque decía, lo extrañamos porque hacía radio, obviamente que, yo hago un programa entretenido, de diversión. ¿Tú te quedaste en tu casa o realmente desapareciste en algún lugar pensando que tus familiares... No, 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 mis familiares sabían. Yo he dicho, estoy desapareciendo. Claro, sabían, porque he desaparecido de los medios, eso está claro, no hay, no hay donde que he mentido, solamente que he sido malinterpretado. Más allá de todo esto, mover un aparato policial, ¿se parece a vos a algo lo hable? En realidad la intención no era eso. Pero mirá, se movió, o sea... Sí, por eso es que aplaudo la... Porque podrían haber obtenido, sí, pueden buscar a otras personas que... ¿Qué sanción te darías tú personalmente, como por haberte burlado de esta forma? En este caso, solamente pido disculpas, solamente pido disculpas, una vez más aplaudo el trabajo de la policía, pero considero también que deberían fijarse en las personas que realmente sí tienen ahí el logo de la policía, porque tiene un sello, no ha habido tal denuncia de mi familia, así que creo que eso también debería haberse verificado antes de alargarlo. Sí.